Tamal asado y picadillo de papa. ¿Le gusta la actividad hoy? Sí. Arroz con leche. ¿Y cómo ha estado la venta? Bien. ¿Le gusta? Sí. ¿Dónde pongo esto? Gracias, Victoria. Pipas. ¿Y cómo le ha ido la venta? Bien. Mangos. ¿Y qué? ¿Cómo le ha ido la venta? Bien. ¿Ya vendió varios? Sí. ¿Le gusta la actividad? Sí. Gelatinas. ¿Sí? ¿Le gusta la actividad de hoy? Sí. ¿Quién es lo que más le gusta? De la sandía. Un poquito de la sandía. Y mi mamá las hizo entre mi abuela. Los niños de preescolar de la escuela 12 de marzo fueron los protagonistas de una feria del agricultor que ya cumplió tres años de hacerse en esta institución educativa en San Isidro del General. Aquí en la escuela ya tenemos, es tradición, todos los 15 de mayo, ya varios años atrás, celebramos el Día del Agricultor para que los niños desde chiquitos vayan con esas bases de que hay que estar orgullosos de nosotros, los agricultores. De ahí es donde venimos, esas son nuestras raíces. Tenemos budines, arrollados dulces, pancitos caseros, paromitas, frutas y verduras, empanadas, leche y verde, depostería dulce, depostería salada, pintos, bolsitas de fresco. Esta iniciativa busca recalcar la importancia del agricultor desde los más pequeños, en especial este 15 de mayo. Ya con esta es la tercera edición que hacemos, la feria del agricultor en preescolar, cada día se está mejorando un poquito más. Los chiquitos les entusiasman porque ellos son los protagonistas, ellos hoy son los que venden. Todos muy entusiasmados, padres de familia, los niños, a nivel de institución también es una actividad que la esperan. Entonces, estamos todos muy contentos de celebrarle hoy el Día del Agricultor. A lo grande se celebró el 15 de mayo en la Escuela 12 de Marzo en San Isidro del General.